Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este noticiero edición 24. Periodismo con Horizonte, con Fernando A. Gómez. Iniciamos. Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este noticiero edición 24. Periodismo con Horizonte, con Fernando A. Gómez. Iniciamos. Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este noticiero edición 24. Periodismo con Horizonte, con Fernando A. Gómez. Iniciamos. Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este noticiero edición 24. Periodismo con Horizonte, con Fernando A. Gómez. Iniciamos. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Les saludamos con el gusto de siempre en edición 24. Si ven estos micrófonos, uno se llama Fernando A. Gómez. No es cierto, no se crean. Gracias a nuestro amigo Fernando A. Gómez, que no tarda en llegar a este nuevo estudio en el que estamos transmitiendo. Es la sede de Mutual Periodismo, Asociación Civil. Es una asociación civil en apoyo al gremio periodístico que está empezando a funcionar. Y en esta ocasión tenemos aquí a Mexicali TV hospedados aquí con nosotros. Aquí van a estar un buen tiempo. Así es de que, amigos del ámbito de los medios, estamos para servirle en lo que nosotros podamos ayudarles a través de Mutual Periodismo de Baja California. Y estamos transmitiendo aquí, como había dicho Fernando A. Gómez, que íbamos a estar en otro lugar a partir de lunes. Ya estamos aquí y le damos la más cordial bienvenida a don Fernando A. Gómez, que se hace presente en este preciso momento. Amigos. Amigas. Amigas. Queriditos y queriditas. Así estamos, sí, efectivamente, en unas instalaciones. Para el centro para este. Estamos en unas instalaciones aquí en la plaza, ¿cómo se llama? Plaza Fiesta. Plaza Fiesta, en el local número. 22B. 22B, ¿quién? Pues después del esfuerzo, y esto hay que reconocerlo definitivamente, constante, que viene haciendo nuestro compañero y amigo, el señor, ¿cómo se llama? El señor, creo que se llama Modesto. Ah, Modesto, Modesto Ortega. Como dice nuestro también amigo Humberto Olivas, mi mentor, mi maestro. No, sí, nos ha enseñado mucho. Por lo menos a ser más obligados, definitivamente. Una situación muy interesante, lo que tenemos aquí es una oficina ya más ad hoc, más de periodistas. Claro, hay que hacer algunos cambios, algunos movimientos, hay que limpiarlo, ¿no es cierto? Es que lo tenía José. No. Lo tengo. Bueno, lo tiene José. La verdad es que estamos muy contentos. ¿Cómo está corriendo esto también? Estamos muy contentos. Ya tenemos lámparas, ya tenemos aquí, este, bueno, tenemos ya casi todo para continuar y ser cada día mejores. Entonces, Natalia siempre ha estado con nosotros, aquí está también nuestra productora, nuestra ejecutora de la maquinaria. Y vámonos a la información, ¿qué te parece? Me parece sumamente moral. Porque hay un rechorro, Manu. Moral, sí, hay algo de moral. Mira, a mí me preguntaron hoy en la mañana, ¿me puedes poner, por favor, los animales, las alimañas de la fotografía? Si eres tan amable, Natalia. Sí. Bueno, mientras ponen a las alimañas, ¿a qué políticos trajiste? A Nema, traigo ahorita. Son más consoños. Ahorita vas a barba, ¿sí? Este, te vas a ver lo que tengo, traigo preparado, para que te des cuenta y te desahogues también, como tú te desahogas en el Facebook. Nálgame Dios, dijera Felipe Calderón. Ah, eso es nalgadita. Digo, margarita. No, 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 yo se lo decía así a una muchacha que quería mucho. Yo decía, en Algarito Casio nos hemos visto. Dejé de verla mucho tiempo. Sí. Bien, amigos, pues, este, por ahí está listo Natalia. Sí, por favor. Son dos. ¿Estás seguro de la víbora? Sí. Mira, en el Facebook dicen que qué tipo de víbora es esta. Y yo le puse que son unos, es una víbora tipo diputados arrastrados. Sí. Esa tibora. Ahora, y lo peor, que es carísima. Porque es carísima. Sí, es única. Y ese tipo. ¿Y es donde la encontraste en el Congreso? No, pues, por allá andaba. La encontraron aquí en Mexicali. Dije, no, es una diputados. O diputadas. Arrastrados. Pues, recuerda que el género no existe en ese. Ah, no, pero estos animales cambian hasta el idioma. Hasta el idioma corrompe. Oigan, y les voy a pasar otra información. Oigan, acaban de sacar el año pasado una novela. No, este año. Una ley que se llama Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ah, no. Pues, de una vez que hubieran puesto adolescentes, ¿no? Una cosa de esa situación. Eso es una historia que tu servidor, Fernando A. Gómez, el señor Encinas, el senador, me odia. Y digo que era un hijo de tal por cual. Y lo dijo en la tribuna. Fernando Gómez, del uno más uno, es un vividor así, así, asado. Y vos decís, ¿por qué? Por esa ley. Pero antes quiero que vean a nuestros diputados, que están cansados los tipos. Ganan un chorro de lana. Un millón de personas. Pero se asustaron tanto que regresaron a trabajar. Y miren nada más cómo están nerviosos. Y preocupados por el pueblo. Adelante, Natalia, por favor. Vean nomás. Vean nomás. Hijos. Qué cerdos, ¿verdad? Hijos de esos. Qué cerdos. Estos son los que hacen nuestras leyes. Pero son los que atracan a lo bestia. Porque solamente así puede dormir así un desgraciado vividor. Sí. Que no tiene ningún problema en su vida. Oye, hablando de vividor. Para terminar, los niños. La familia. Aquí hay un señor de la Federación de Familia. A nivel nacional. Quien una vez vino aquí. Me invitaron a hacer una investigación en torno a la ley de los niños y niñas. Ley sexual. Que eran 13 artículos. Donde, en concreto. Tenían toda la libertad del mundo. Al grado que si un día llegaba una chamaca de 14 años a su casa con su papá. Le decía, papá, vengo con mi novio. Un tipo de 60 años. Millonario. Voy arriba a hacer el amor. Y no me digas nada porque te puedo demandar. Me puedes traumar y te puedo meter al bote. Tómala. Esa era la ley. Entre otras cosas. La educación sexual en la escuela. 13. 13. Tuvimos dos semanas en México. En el uno más uno. Llevamos. Hicimos periódico. Hicimos televisión. Hicimos radio. Radio Bamba. Hicimos varias cosas. Y se llegó al grado que yo le puse a la diputada del PRD que había manejado este, la senadora del PRD, esta iniciativa, le puse Lady Erótica. Que fue la muerte. Fue la muerte porque fue un cotorreo que se traían. Y resulta que tanto fue la friega que metimos en el uno más uno, que se regresó a la iniciativa, se regresó a los diputados. Y de los diputados se regresó allá. Pero les voy a decir una cosa. No se me entró en la bronca. 12 artículos tumbaron. ¿Y saben quién fue uno de los pilares de esa situación? Y no lo van a creer. El senador Hermosillo. Fue el que agarró el estímulo, no va y no va. Y no fue. Encinas dijo, este desgraciado de Fernando Gómez, un periodista del uno más uno, que vino, sí, que insultó a la tan senadora y le puso no erótica. Pero gracias a Dios, no se dio. Ahora sí, adelante mi distinguido. Pues hablando de vividores, el señor gobernador presentó a sangre, ¿cómo se dice? Fuego y lo que tú quieras. Tomó el Congreso del Estado, porque lo tomaron, así. Sacaron a la gente que estaba adentro, la gente que no quiere atender el Congreso del Estado como representación popular. Lo sacaron por la fuerza, los echaron a la basura y llenaron el Congreso de policías. Para que el señor pudiera entregar a destiempo su informe, es decir, hablando de legalidades, ¿no? O sea, hacen una serie de legalidades para cubrir sus requisitos legaloides. Dos meses después de que debió haber entregado el informe, el señor está entregando su pseudoinforme. O sea, más dicho, está entregando un infame, porque no tiene vergüenza al andar presentando esas torterías. Pero, Fernando, ¿cómo puedes creer, no sé si te tocó en tu colonia, que el domingo creí que nos habían caído, estábamos ya en el reino de los testigos de Jehová? Porque de repente que llega una marabunta a mi fraccionamiento, así, un montón de gente. Dije, chinos, ya nos invadieron los testigos de Jehová, ¿no? Todas las semillas, porque llegaron ahí y no, no eran testigos de Jehová. ¿Eran testigos del gobernador? Eran los testigos de Kiko, por sus siglas en inglés, ¿no? Andaban repartiendo el informe los señores. Un mamotreto ahí, un tríptico gordo. Oye, ese tríptico, ¿cuántos números crees que hayan manejado? Pues no, no tengo idea, pero deben de haber manejado así un mísero número como cien mil. ¿Tú crees? Yo creo que más. No, no, digo. Se dieron también en Tijuana, ¿no? En Tecate. ¿Cuántos? Se dieron también en Tecate y en Tijuana, tengo entendido. Pues no sé. Se repartieron. No sé cuántos se repartieron. Dicen que por lo menos se manejó un millón de esos ejemplares. Pues probable que sí. ¿Te imaginas cuánto cuesta cada tríptico? Fernando, ponle... ¿Dos pesos? No, no, no. ¿Cinco pesos? No, no, no. Ese tríptico, por las características que tiene, te debe de andar valiendo más, menos un dólar. Diez pesos. Veinte pesos. De esos, hablamos, si son su millón. Son veinte millones. Ponle quinientos, quinientos que sean. Diez millones. Es la cantidad que el señor dijo que ahorraría. Sí, es lo que se ahorra. Para no hacer una fiesta. No, pero espérame, Fernando. Eso es lo que cuesta el mugroso volante. Ponle, como bien dices, a diez pesos. ¿Cuánto le costó la gente? Los testigos de Jehová, digo, los testigos de Kiko. ¿Cuánto le costaron? No fueron la gente. Esa gente no fue gratis. Pues quién sabe. A veces en el sindicato. Ya sabes cómo está la señora esta. Bueno, sí, pero en Mexicali. Que están ahorita, pues, arrastrados algunos, ¿no? Ya son los que estuvieron de esquiroles ahí en el Congreso. Pero bueno. Más allá, anduvo gente de la nómina, es cierto. ¿No? Pero, ¿cuánto costó ese mugroso informe? Donde el señor le debería dar vergüenza presentar ese mamotreto. Si usted lo tiene en el buceán de su casa. Léalo. No crea que le estamos mintiendo. Léalo. ¿Usted cree que para la millonada... Sí. Para la millonada que tenemos de presupuesto, eso lo está haciendo bien? ¿Este tipo? Sí. O sea, honestamente, no, no. Es un insulto a la inteligencia, Fernando. Es una estupidez del tamaño, monumental. O sea, ¿quién le puede creer a este tipo que está haciendo algo por los bajacalifornianos? Y todavía lo cierra diciendo que juntos lo vamos a hacer, juntos lo vamos a lograr. ¿Qué vamos a lograr? Más inversiones que vienen a saquearnos nuestros recursos. Ahí está. Mira, Fernando, te lo voy a poner de una manera sencillísima. ¿Cuánto se lleva Oxxo de Baja California? Todo. Y no tiene una sola sede en Baja California que deje recursos. Es un monopolio arcaico. El que es dueño de un Oxxo es dueño de todos. Dime, ¿quién ha regulado la presencia de los Oxxos en Baja California? Nos están saqueando. Y luego nos enojamos porque la federación no nos entrega este presupuesto. Pues, ¿cómo? Estamos engordando el presupuesto para Nuevo León, donde está la sede de Oxxo. Y aquí lo único que nos están dejando es basura, basura, basura. Cuando agarran el redondeo, cuando entregan el cheque de lo que recuperan a nivel nacional, Hacienda les condona impuestos. Claro. O sea, estamos nosotros pagando los impuestos. De los Oxxo. Y nomás que me digan, ¿quién ha informado de lo que se hace con ese redondeo? Sí, por supuesto. Esa es una. Si no, pregúntale aquí a los compañeros de las brigadas del Sol, que ellos entraron en un redondeo con los Oxxo. A la hora de la hora no les cumplieron con la entrega del dinero. Fíjate que por ahí te voy a dar una información mañana sobre quién es el que está manejando las alinadoras aquí para Baja California. ¿Qué constructora es la que está manejando? Es decir, ¿quién es? ¿Tienes idea? Sí. ¿Quién es? Hay un por ahí, sacó en el Facebook, rodando una información de quiénes eran los dueños de Ensenada, en Rosarito y en Tijuana. Y casi todos son la familia del señor gobernador. No, espérate. ¿Tú sabes quién es a nivel nacional el que administra los cricos? Ah, pues es este X González, ¿no? Landeros, bueno, no sé. El hijo de él. Landeros, aquel de Huascarines. Es el que tiene las empresas para hacer esto. Pero tiene un antecedente de que llega, fraudea, inventa empresas, trabaja y se larga con toda la gana. Mira, hay muchas cosas que no se han revisado y que el gobernador tiene la desvergüenza de andar informando tonterías. Una de ellas es, obviamente, el caso de la Constellation Brands. Obviamente, los tratitos que ya tiene armados con la Nestlé. Obviamente, los tratitos que ya tiene armados con la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en el caso de Tecate. Incluso se dice que se viene para acá. Pero no han cerrado círculos como, ¿qué pasó con los sinvergüenzas de la... Ahí es donde está metido el Yolordo, ¿y cómo se llama? Esta compañía generadora de energía eléctrica que tenemos aquí a la salida por la Rosita. Ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Que le está proscrita en Estados Unidos. Sí, yo sé cuál es, yo sé cuál es. Ahorita te voy a acordar, me voy a acordar de ella. Que incluso desapareció el edificio allá en la Plaza Río de Tijuana. Así es. ¿Qué pasó con el CRIT? Que no han dicho nada. ¿Cuánto dinero se le sigue entregando a la mugre esa del CRIT? Ahora que ya está en Tijuana. ¿No? No han cerrado, no han dicho qué está pasando con el caso Pasa, donde no ha invertido esa mugrosa empresa un solo centavo y está cobrando la millonada del mundo por disque manejar la basura que la está comercializando y no nos está diciendo qué. Y se apropió de todos los recursos, materiales y equipo y confinamiento de parte del ayuntamiento. Y Gustavo ha aguardado olímpico. ¿Por qué no han hablado? Entonces son muchas cosas. ¿Por qué no han hablado? SEMPRA se llama la empresa. SEMPRA. ¿Por qué no han hablado del problema limítrofe entre Tecate y Ensenada? No, Rosario. No, Rosario. ¿Por qué no han hablado de eso? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Dónde está el informe? A ver, algo muy importante. No hemos visto, no hemos visto aún el reporte cuánto mandó Baja California a México. De víveres. De víveres. Hay un chorro ahí en el gobierno del Estado. ¿Sabes por qué no lo van a decir, Fernando? Por una sencilla razón. Vergüenza les va a dar decir cuándo están mandando, porque no es por nada, ¿eh? Pero ya nadie le tiene confianza al gobierno del Estado. Nadie. Solo los panistas van y... Ahí le va. Ahí le va. Para que le pongan DIF Baja California. Ya van dos reconocimientos que tienen los bomberos y los rescatistas que fueron a México. Se fueron un viernes y regresaron un domingo. Creo que sacaron a una persona. No hay problema. Felicidades. Pero, ¿qué pasó con otras personas que fueron a ayudar? Y se los voy a decir, porque aquí la voy a tener. Esa semana. ¿Qué pasó con Linet Avendaño? Nuestra psicóloga. Que tuvo que recibir un boleto regalado de un señor que no pudo ir. Y estuvo ocho días. Ocho días allá. La mantuvieron en comida, alimentación y casa. Le dieron ropa, porque tenía que utilizar cierta ropa. Sí, claro. Sí. Claro. Estuvo dando cursos sobre psicología. Atendió a gente porque tuvo problemas mentales. Hay que decirlo así. ¿Y saben qué? El gobernador, nadie supo que ella fue. No, y hay varios. Sí, ojalá pudiéramos hacer, entrevistar a toda la gente. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y casi, casi podríamos decir anónimamente. Y la verdad es que vale la pena reconocer a esa gente, porque agarró sus cosas como pudo. Se fue como lo que traía puesto prácticamente. Y fueron a servir. Y eso no habla nada de eso. Y el gobierno del estado, ahí están sus centros de acopio. Y nadie les está llevando material ahí. ¿Para qué? Si usted lleva lo que pueda. Vamos a decir, una caja de sopas. ¿No? De esas talías que hacen en Baja California, ¿no? Llevas una caja. Ellos agarran, abren la caja, la reparten y le ponen DIF Baja California y la entregan. Así es. Mira, está... Y si no lo mandan, Fernando, que lo más seguro es que no van a mandar porque es vergonzosa la ayuda que han recibido. La van a ir a repartir como despensas del gobierno del estado. Nos está viendo Ramón Quintero. ¿No es el taxista? ¿Quién? Ramón Quintero. No. No, no, no. Ramón, mucho gusto a ayudarte. Saludos, Daniel Vázquez. Saludos a mis amigos, Fernando Gómez, si tiene muy buen programa. Gracias, Daniel. Primero, Sara Alicia Lepe, en su folleto el gobernador le faltó decir en qué lugar y a qué nivel nacional estamos en corrupción. Ah, no lo va a decir. Oye, Roberto Vance, vences... Pero somos treinta entidades, treinta y dos entidades, estamos en el... Treinta y uno. ¡Ah, treinta y tres! No, pero estamos en el cero, porque el uno es menos corrupto que el otro. Sí, así es. Oye, Roberto Vences, vi lo que comentaste en Facebook, amigo. De que tu gobernador había puesto orden en el Congreso. No juegues, mano, por favor. Bien, Rolval, si a mí, sí, a mí me llegó la basura a mi buzón. Propongo hacer la recolección de esa basura para donarla para su reciclaje. Ni Trini, yo no pierdo tiempo ni gasto en vistas para leer esas mentiras como ves. No, mira, lo que pasa es que sí hay que verlas, porque para poder debatir eso hay que verlas. No importa, tomó robo y mochada. No, eso sí, eso sí. Pero fíjate, bueno, es que hay tantas cosas que hay que decir acerca de esa porquería, pero bueno, síguele. Bien, Ana Villalaz, el gobernador hace mención que su equipo es de primer nivel. Sí. Sí, de primer nivel de corruptos, rateros, traidores, vendepatrias, belicosos, bien. Y exóticos. Sí, porque manda golpear al pueblo de Baja California, diputados arrastrados. En fin, José Eladio Valdenebro Romero, hola carajos, hola carajo. Ana Villaluz, saludos. Norma Tapia Castillo, diputados rasteros. Y buenas tardes, Rosalba, Rosalba. Pues fíjate que te voy a practicar una cosa. Le voy a poner dos cosas que a mí me molestaron. Y a ustedes les van a molestar. Primero, después de todo lo que se hizo, vean la entrevista que le hicieron el señor gobernador del estado. ¿Está lista Natalia? ¿Del gobernador? Sí. Por favor, si eres tan amable, muchas gracias. Siempre tan presurosa y tan efectiva Natalia. Y tan gentil. Y tan gentil. Y de repente vienen estampalantes. ¿Qué es la manifestación que se está realizando en el Congreso del Estado? Bueno, no son nuevas. Chúvele. Un grupo. ¿Sí le puede subir? Ya conocido por muchos de nosotros. Un grupo que a su vez también se opone a todo. No propone nada. Pero yo que, pues ahí, eso nos, claramente nos deja ver, ¿no? Que la intención propia no es construir. Y, voy a decirlo así, yo creo que la intención propia es, pues, no permitir que avancemos. Que avancemos como Estado y que avancemos, obviamente, como a californianos. ¿Ya entregó el informe, de acuerdo? Se entregó el informe hoy en la mañana. Lo recibió oficina de partes en el Congreso. Es legal así, o sea, es posible... Absolutamente legal, pues, obviamente, ¿no? Claro. Presentado y acordado con el Congreso. Gobernador, ¿va a haber diálogo con los manifestantes? ¿Ellos van a continuar de manera permanente en el Congreso? Sí, siempre, el diálogo siempre está abierto. Siempre está abierto el diálogo. Lo único que queremos en Baja California, y queremos todos los californianos, es que los diálogos siempre se den con orden y con el respeto que todos en Baja California se merecen. Hay una intención del gobernador, específicamente en este C5, de mantenerse, aun cuando hay un rechazo también de empresarios, gobernador. Hay un rechazo únicamente de un sector empresarial que es Coparmex. Y hay más de 20 agrupaciones como ellas, que yo no he visto. Es más, yo he conocido el apoyo más que el rechazo. Gobernador, bueno, y esta intención es mantener... ¿Hay un recurso económico? ¿Hay una ganancia para usted? ¿O cuál es la intención de... A ver, no te entiendo, una ganancia para mí, sí, sí hay una ganancia para mí. Es que Baja California siga prosperando, que resolvemos el tema de la seguridad, que todos nosotros en Baja California nos sintamos más protegidos y obviamente más seguros. Esa es la ganancia que el gobernador persigue, ya ha perseguido, y es la única ganancia. Ahora, si tú te refieres a que hay una ganancia a mí en lo económico, yo te digo, no hay un proceso más claro y más transparente que el proceso este que se llevó ya a través de una licitación pública, una licitación abierta y nacional, donde únicamente una compañía se registró. Únicamente. Entonces, yo creo que no hay nada más claro y transparente que así sea. Afortunadamente fue una compañía que sabe de esto. Esta compañía que se registró ha construido varios C5, incluyendo el de Guanajuato. Sí, compañero, ya nos vamos. No, 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 no. Los 82 mil millones de pesos que ellos señalan, para esto lo puedes generar, ellos señalan que esto lo van a venir pagando los usuarios a través de las cuentas de agua pública, y que podría subir la tarifa de agua pública. Ya, 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 ya te entendía, me permite. Miren, miren, lo que sucede es lo siguiente. Es una inversión de un poco más de 10 mil millones de pesos. Es una inversión privada, ¿no? Que a través de un contrato, ¿no? Se va a ir pagando la inversión, ¿no? Pues no, pues prácticamente no por el gobierno, por todos los usuarios de agua. Porque a una compañía desalinadora, ¿no? Como esta, que hay en la República Mexicana, se le paga el agua, así como el Estado, en este caso, se la pagamos a CNA. Exactamente lo mismo. ¿Triplica la deuda pública del Estado? O sea, digamos, no es deuda pública. Hay mucha malinformación. Lo único que Hacienda nos pide es una garantía. Y el contrato lo trae por tres meses. No es deuda pública, ¿no? No va a una deuda pública. Está garantizado a través de... Es una inversión privada de un recurso que no tiene la Federación ni no tiene el Estado para llevar a cabo un proyecto extremadamente necesario. Tan necesario como el que sabemos que de aquí a tres, cuatro años, si no hacemos algo, la zona costa se va a empezar a quedar sin agua. El proyecto de las plantas desalinadoras son proyectos que hace tres años empezamos a trabajar de la mano la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del Estado. Son proyectos, a su vez también, que tienen la anuencia de los usos del suelo, de los impactos ambientales, de las dependencias federales correspondientes. Fueron presentados ya en Hacienda. O sea, tienen toda una ruta, toda una ruta. Y hasta este momento, yo repito, ¿no? Es la única solución que se ha encontrado. Pues esto es... Esto es... Esta cosa es el gobernador. Escuchen lo que dice aquí la gente. Mónica Lucas. ¿Quién te entiende? Pinche ratero. Mónica Lucas. Ah, pero si hay agua para la Costellation. Reporteros en Movimiento. Tongolele está atrás, su jefe de prensa. Sí, Raúl Reynoso. Inversión que vamos a pagar los usuarios del agua. Lo acaba de decir y no es una deuda pública. Se va a aumentar el costo del agua de manera exorbitante. Sara Alicia López. Mexicali resiste. Dale clasecitas. Ana Villaluz. Mónica Corrupto. Quicorrata. Reporteros en Movimiento. ¿Está drogado este tipo? ¿O qué onda? Más o menos sí. Marta García. Ese grupo México resiste. Te da cátedra de cómo se hacen las cosas honestamente. Ese grupo tiene nueve meses allí a la puerta de sus oficinas. Que no lo ve. O se hace el ciego. Y... Se hace equipo. Claro que los movimientos no permiten tu asuso de corrupción. Que tantas raterías. Le voy a comentar tres cosas que dijo el señor. Dijo que su informe se entregó a la oficina de partes del Congreso del Estado. A la oficina de partes. Entonces... No es cierto. La fotografía que sale, el señor Rueda, con el presidente del Congreso del Estado, Benjamín Gómez, ¿qué es? Está entregando una novela, una telenovela, está entregando papeles sin ningún sentido. No sé por qué le hacen al payaso cuando no quieren cumplir con la ley. O sea, se gastan muchos recursos para hacer sus efectos legaloides. Que se pongan de acuerdo el gobernador y... Por favor, no. Oye, lo vamos a entregar así. Díganlo. Claro. Porque ya, ahorita, señor gobernador, se le arregló, ¿eh? No, sí. El tipo no sabe ni quién diablo le recibió su cochinada que dice que es informe. Ahora, le voy a decir una cosa. Y eso es muy penoso. ¿Habla de que la gente no quiere que prosperemos con el C5, por ejemplo, para poder recuperar la seguridad? En cuatro años, señor gobernador, ¿cuántos, cuántos meses ha habido seguridad aquí en Baja California? No, bueno, sí, por eso. Lo que el señor no dice es que el C5 es un organismo de espionaje para el Estado. Es decir, para la dictadura panista, para que tenga un sistema de monitoreo, de espionaje en sí, para que ellos sigan haciendo sus trastupijes. De otra manera, ¿qué has pasado con la transmisión de este y otros canales en las redes sociales? Que nos ha estado bloqueando el gobierno del Estado. ¿Con qué lo está haciendo? Estos programas... Con recursos de la Policía Estatal Preventiva. Y otras, sí, la Procuraduría y otras. Es decir, lo están haciendo. Ahora, le damos un proyecto para que haga el famoso C5 y lo único que va a hacer es una especie de espionaje para favor del gobierno. Y lo vamos a pagar todos. Y es carísimo. Pero lo peor del caso, y ya se lo dijeron los de Mexicali Resiste, los del Comité en Defensa del Agua, los de la Comunidad Baja California Resiste, y Tecate en Pie de Lucha, todos los grupos. Ya se lo han dicho en repetidas ocasiones. Se lo quieren concesionar, Fernando, a una empresa pripata. Y la poseedora de los secretos de Estado va a ser los sinvergüenzas que tenemos como empresarios. Y fíjate, lo acaba de decir el gobernador allí. El único que está en contra de su política económica es Coparmex, dice él. Lo cual quiere decir que no va a ser la gente de Coparmex la que va a tener la empresita esa del C5. Es decir, también ellos van a ser objeto de espionaje. Así de sencillo. Es lo que no le dicen a los bajalifornianos, ¿para qué quieren el famoso C5? No es cierto que para la inseguridad. Ojalá lo hicieran para eso, pero no les creemos. Mira, antes que nada, Miguel Pérez Torres, Nando, saludo desde Tijuana. Te sigo esperando para invitarte a asayunar. Antes que nada, hermano, desde aquí, un abrazo. No, él está enamorado. Un abrazo. Tiene cinco meses que no sale Mexicali. El día de tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños fue hace unos días. Te felicito. Y por ahí nos vemos la próxima semana definitivamente. Está enamorado. Mira. Y junto con Víctor Hermosillo construyó el monumento a la Mars. Lo que ustedes tampoco dicen es que con la captura del Chapo, los carteles de la droga se encuentran en una lucha permanente. Si no lo crees, vean las cifras de homicidios en el Estado como Colima. No pueden decir que la ola de violencia es privativa del Estado. Si van a informar del contexto nacional para que los ciudadanos puedan entender y no es culpa de mi gobierno. Nada más. Permíteme. No diga. Te voy a leer otra cosa que dijo aquí este hombre que es este señor, el señor Roberto. Roberto, Roberto Bences. Mira, Roberto, te voy a comentar una cosa muy importante. Sí estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Yo conozco Colima. Colima vivía ahí 18 años. Colima, mi hijo, es comandante de la policía ministerial y actualmente tiene un cargo muy importante en la policía en un municipio. Omito su nombre. Pero te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que en los tiempos de Miguel de la Madrid, llegabas al aeropuerto, decías que ibas de Colima, y te daban una revisada porque Colima recuerda que fue siempre el paso predilecto de Michoacán por Tecomán hacia esta parte del país. Entonces no me vengas a decir que con la muerte del Chapo, Colima siempre ha tenido esta situación. Además el Chaco no se ha muerto. Además el Chaco no se nos ha muerto. Además te voy a comentar otra cosa muy importante. Gente, parece ser, parece ser que eres una persona muy adicta a cubrir lo que está pasando con el gobernador. ¿Sabes lo que dijo hoy un intolerable diputado que realmente da vergüenza que fue diputado local anteriormente? Y fue el peor de los diputados en la legislatura donde estuvo él, el señor Félix Arango. Dijo, la gente que está aquí son delincuentes y anarquistas. Se dicen traquistas y comunistas y son vulgares delincuentes. Así dijo el señor Félix Arango de la gente que está limpiendo esto. Pues entonces es que podemos decir de Gómez Morín, ¿no? Que todos los seguidores de Gómez Morín son unas ratas. Claro. Sí. Sí, fácil. Con los pésimos exámenes de confianza, más tecnología para la delincuencia, casos no sobran de ellos. Y los mil seiscientos millones de pesos de seguridad, ¿en qué se gastaron? Mi distinguido, mi distinguido Roberto Vences, se dieron mil seiscientos millones de pesos para seguridad de Baja California. ¿Dónde están? Me parece que deben estar por ahí en un racho que se está haciendo en los barriles. Bien, está más protegido Querétaro, San Luis Potosí que Guanajuato. F.A. es un vividor. Ana Villalaz. ¿Quién es F.A., perdón? ¿Félix Arango? Ay, yo pensé que era Fernando Antonio Gómez. No, también. Ana Villalaz, la quiero mucho. Muchas gracias por su siempre visita por aquí. Oye, ¿qué piensas de esto? En Las Vegas hubo una masacre y ni con todas las cámaras de vigilancia la pudieron detener. ¿Para qué veas? ¡Para que veas, mi viejo! Para que vean los señores políticos que son gente que ahorita, que debe de pensarla muy bien, ahorita están agrediendo a la gente. Aguas cuando esa gente se tape la cara y ataque por la noche. Efectivamente, estamos hablando del país más poderoso en términos de armamento y en muchos sentidos. Y vean lo que acaba de ocurrir. Y lo peor del caso, Fernando. Si ustedes han visto el croquis de cómo se llevó a cabo esta matanza, el hotel que tiene... Está el hotel aquí y luego está el hotel Luxor, Luxor creo que se llama, a un lado, que tiene forma de pirámide. Acá está, pasando la calle enfrente es donde estaba el campo donde estaba el concierto de música. Fue la balacera. O sea, ellos desde allá balasearon acá. No lo hicieron desde Luxor porque no tiene, este... No, no es un edificio así de departamento. No, fue desde la altura. Por eso, desde el otro edificio del 32 estuvieron balaseando. Es decir, a larga distancia ni siquiera. Es que tenían una metralleta muy fuerte. Claro, por supuesto. Oye. Entonces, fíjense lo que pasa cuando se quieren hacer las cosas. Fíjense lo que pasa, ¿eh? Aquí, señores políticos, sigan agrediendo al pueblo. Y los primeros que van a pagar el pato no son ustedes porque han arretacado llenos de guachomas por todos lados. Su familia, no se les olvide que tienen familia, no se les olvide. Sigan agrediendo y les va a ayudar. Así es. El presidente del Congreso Estatal declaró que ellos no pidieron el informe. Entonces, esa omisión del Congreso, pues ellos deberían estar atentos. No todos se lo podemos achacar al gobernador. Roberto, vences otra vez. Sí, es cierto, tiene razón. No, no, no tiene razón. Sí, tiene razón. Porque estás equivoco. ¿Cómo no? Acuérdate que el gobernador solicitó una ampliación de tiempo para tales efectos. Y el Congreso del Estado lo votó después de haber recibido los señores. Su mochada. Su mochada. Pero tiene razón en el sentido de que, ¿a qué estamos hoy? Primero de octubre. Dos meses después. Por eso. ¿Cuándo debió haber sido el informe? Hace dos meses. El primero de agosto. De agosto. El primero de agosto. Al señor gobernador se le pasó. Pero a los idiotas, idiotas imbéciles del, por no decirles peor. Pero con dinero. Pero con dinero, diputados. O sea, la porquería que tenemos de representantes de ciudadanos populares, inmediatamente el día primero de agosto debió mandarle un extrañamiento y una llamada de atención enorme al gobernador por no haber cumplido. Ah, no. Pero aunque el señor gobernador, como dice exactamente, les pedirá permiso. Y obviamente ellos, con mucho dinero, como bien dices. Fíjate, Rosa Isela, ese veces a la legua se nota que es un lambehuesos defiende lo indefendible. No, está bien. ¿Sabes lo que te va a decir? Dije el Roberto Isela, dice, ¿qué va a decir de lo de Las Vegas? También la culpa es de Kiko Vega, nada más nos faltaba. ¿Sabes qué? Pues es un idiota que a lo mejor sí. Un idiota sí. Sí, pero te voy a decir una cosa. Estás bien defendiendo al señor Kiko Vega, porque como empleado de él, que no es otra cosa, porque solamente una persona que no sea su empleado o que esté cuerda, lo defiende. Pues sí. Sí, ahora dice, ya están saliendo los como tortas. Esa gente da lástima y mira la tempestad y no se inca. Este, aquí estoy, saludos, Gloria, Gamelos. Pues hola señora, pues mira, tenemos una cantidad brutal de gente que nos está escribiendo. Si por ahí nos omitimos algo, es que mira, Mario Trujillo te dice, excelente programa, gracias. Javier Lepe, yo solo ando en la parte del Bajío y Guanajuato en las calles no hay cámaras. Las cámaras en Guanajuato están en la parte de histórico como la alhóndiga de granaditas. En los miradores, donde está el púpila. El púpila. Púpila. E igual en León Celaya son Miguel Dolores, Miguel Dolores Hidalgo, Sila. Las cámaras no están en los semáforos. Saludos a Trini y Fernando. Exactamente. Sí, así es. Mira, ¿sabes cuál es el problema? No es el C5 ni el C4. El problema es que haya gente que sepa manejar eso. Sí. Es como los juicios orales. Pero mira. Es un manejo sistema, pero no hay quien lo maneje bien. Ahí estamos, miren, no vayamos tan lejos. El chochito este de Palaco, el que quiere hacer República Palaco, José Félix Arango, que es por segunda ocasión diputado y que por segunda ocasión no está haciendo absolutamente nada interesante, sacó a una persona, a un técnico del Congreso del Estado y le quitó todo lo relacionado con el Internet y las redes, todo lo que es la telefonía y redes y cualquier cosa. Para recomendar a otro. Para recomendar a un tipo que no tiene la, que sufre de menoridia. No tiene la menor idea de qué está haciendo ahí, pero el señor está cobrando y es del Grupo Palaco, pero no sabe hacer su chamba. El técnico que estaba, con todo respeto, en una perinola. La neta. Con decirles que tiene computadoras con 20 años de viejas ahí y todavía las tiene funcionando. Díganme si no es una persona que vale la pena. Y le voy a decir una cosa que no lo crean. Y cada año. Lo mandan llamar de vez en cuando. Sí, por supuesto. Ahí en la sala de prensa, donde la chula, una diputada burra, burra, quiere normar los criterios de comunicación. Lo que pasa es que quiere sacar a Correa a todos los periodistas de ahí, pidiendo hasta el acta de difunción. Los quiere sacar a la fregada, nos quiere echar afuera. ¿Saben por qué? Para que no nos enteremos de los trastupijes que está haciendo el Congreso del Estado. Para que no nos enteremos de lo que está pasando realmente. Pero chula, tú te vas, te vas, te vas y te mandamos, ¿sí? Pero nosotros nos quedamos. Y vas a venir con tu ignorancia a decirnos cómo debemos hacer tu trabajo. Tú que no sabes describir ni siquiera tu nombre. Esa es la diputada porquería que nos trajeron de Ticuán. Fíjate una cosa, Genoveva Martínez, nos vamos a comunicar, Genoveva, a través del Face. ¿Qué onda? A través del Face nos vamos a comunicar con la intención de que veamos esto. Dice, ¿qué quieren? Miren, me recogió mi carro, el corralón, el que está en las Islas Agrarias. ¿Y qué creen? Me traen vuelta y vuelta y no me han dado mi carro. Estoy buscando a la licenciada que me da la orden que me den mi carro. Y no me contesta el teléfono. Y pasan los días y me van a cobrar más bien mañosos para cobrar más. Entonces tenemos que hacer eso. Yo me comunico a través del Internet Genoveva para ver ese asunto. Y vamos por su carro. ¿Qué carajos no? Y si hay alguna deuda o algo adecuada, pues pagar. Pero si no, vamos a buscar la forma de que la ley esté por encima de todo. Las cámaras no sirven. Ya existen y no funcionan. No hay policías que las atiendan a Alberto Peñas. Este era como vives, ¿no? Con vices. Era de nuestro amigo troll de ese señor, Kiko Vega. Pero, como no le pagaron, ya no es de Kiko Vega. Ya despertó. Pues, eh, Gaby, ¿cómo ves? Fíjate que yo ando todavía molesto. Es que fuiste al informe, como quiera que sea el informe ataranta. Fui el viernes, el sábado, estuvimos ahí en el Congreso. Y no jodas, mano. No jodas, qué friega. ¿Sabes lo que yo...? Lo que a mí me llamó la atención fue una foto que sacaron muy suave. La pusimos en el Twitter. Es donde está este señor, uno de barba, de la Comunidad Baja California Resiste. ¿Cómo se llama, Mario? El de Barba Blanca. El que estuvo aquí contigo en el programa. Y está sentado, Fernando. Así. Te lo escucho. Con los pies arriba de una especie de banquito que tiene un letrero. Que dice... Ah, ahorita está. Yo lo acabo de poner también en la página. Justicia, algo así. Ajá. Yo le puse, en espera de la justicia. Y entonces está sentado así. Y luego están atrás un montón de policías. Está impresionante de la foto. Porque me recuerda una que publicó precisamente el Mario Se La Robé. Que sacó a alguien de Mexicali Resiste en su momento, en la noche, cuando iban a tomarte cuerda. ¿Te acuerdas? Estaba todos los policías, los pepos, así. Y venían avanzando. Y está un cuate con una bicicleta, ¿no? Y una bandera. Es una foto genial de las que hubo en este movimiento. Bueno. Oye, fíjate que nos contestó Ramón Quintelo. Yo dije que era taxista. Hay una persona que conozco. Pero es émulo de... Sinónimo de nombre. Soy de Mexicali. Y sigo su programa desde el este de Vale, California. Muy buen programa. Yo también estoy en contra de esa corrupción y apoyamos a Mexicali Resiste. Toda mi familia. Gracias, señor. De veras, excelente. Oye. Oyo. No hemos hablado de cuál fue el megoedo del asunto y dónde empezó la bronca en el Congreso de... En primera instancia, hubo una reunión en la parte de la presidencia donde Benjamín Gómez se reunió con algunas personas con la intención inmediata de no subir la iniciativa 94-95, que se cumplió. Perfecto. Pero la bronca no fue ahí. La bronca fue cuando llegó la gente de Mexicali Resiste y estaba la sala llena. Con gente de Victoria Bentley, del sindicato Spiulo que tienen, que no está legalizado. Recuerden que hace una semana en Ensenada, mandaron al carajo, literalmente ya, como líder y que no le busque. Sí, la señora Bentley, y además, ya hoy lo supe, se está promoviendo una auditoría que no promueve el señor Genaro Díaz, el muñecón títere. Porque, así nos lo dijo una vez que lo entrevistamos, que estaba manejando en la auditoría. No, la va a manejar directamente quien quedó como director, como titular. Sí, como dirigente estatal. Dirigente estatal en Ensenada. Y al de Tijuana lo van a mandar al carajo porque él le había acordado con Vitara y fue nombrado originalmente estatal en sustitución de la Bentley. Bueno, la señora llevó trin y vaca y mucha gente más. Bueno, poco faltaron que los tecatos que estuvieran allá, estuvieron afuera intimidando a la gente, se quitaran la jeringa. La neta, cabrón. Llegaron hasta la madre. Oye, eso es lo que provocó. Quiso decir drogados. Él, eso fue lo que provocó el pleito original. Porque gritaba la gente de la Bentley y de Tini y vaca, fuera resiste, fuera resiste, queremos seguridad. Hicimos nosotros una entrevista con algunas personas al respecto y nos dijeron que no sabían a quién habían ido. No, ese es el problema grave. Y la verdad es que ahí, ahí es el, ahí fue lo más descarado. ¿Por qué? Porque cuando hicieron sus sesiones en los Curito, también llevaron gente de esa manera para evitar que entraran los profesores del grupo... Pues Linter, ¿llenaron la sala? Del, del profe Piceno, ¿cómo se llama? Piceno. Los Curitados. Sí, sí, pero tiene su nombre. Águilas. Sí, Águilas, pero... El grupo Gestor. Ese es el nombre, el original. El grupo Gestor que iba a llegar y este... Este, y a Mexicali Resiste y demás, no los dejaban entrar. Pero esto tiene el grupo Gestor peleando desde finales del año pasado. Hay que reconocerlo. Entonces, no querían que llegaran así. Decían, ahí vienen los maestros y si eres maestro, no te vamos a dejar entrar. Así decían los guardias. Porque esa era la orden que tenían. Pero lo más importante de esta situación es que volvemos a caer en lo mismo. Están llevando acarreados. Este Abraham, ¿qué se llama? El Medina. Medina. Fue el exregidor que llevó a... Fue el exregidor que llevó a... Y hay una señora que por ahí... Este, Nati, ¿no tienes por ahí la foto de la señora esa? ¿No te quedó de casualidad? Hay una foto de una señora que fue que entraba y salía, entraba y salía y metía gente. Abraham Medina, un hombre que de joven, en una fiesta, andaba de brasileña vestida. Pero lo más interesante es que a mucha gente les consta el hecho de que... El hecho de que ya nos vamos. Ah, Roberto Vences, no digas... Por favor. Vamos a invitarte un día, ¿te parece? Vente para acá, practicamos. Y cada quien que muestre su verdad. ¿Les parece? Lo que ustedes dicen es que solo los de Mexicali Resisten se pueden manifestar. No, que se manifiesten cualquiera. Mira, aquí... Son muchos grupos. Ven nada más cuánta gente, gracias a Dios, que nos están siguiendo. Cuánta gente, y no es de Mexicali Resiste, se están manifestando. Es más, ninguno de ellos es de Mexicali. Esta es la mujer que te llevó a la gente ya. Bueno, amigos, ya nos vamos, porque la verdad sigue ese, ese, ese lugar. ¿Sí? Eh, vamos a buscar a Abraham Medina para mañana, Alberto Peñas y Héctor Herrera. Gracias. Señores, gracias por todo. ¿Nos vemos mañana? Sí, se puede, sí. Si Dios lo permite, quédense con Mario Martínez. Va a continuar con esos temas que realmente son fuertes y sabe, sabe cómo tratarlos. ¿Sí? ¿Los dos qué? Sigue. No, tú sigues. Bueno, nos vemos, señores. Gracias. Dios los bendiga. Besos. Y mi mamá también. Por hoy concluye esta emisión. Acaba de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conocimos la realidad de nuestra sociedad documentada a través de su programa noticioso Edición 24. Periodismo con Horizonte. Hasta la próxima. ¡Gracias!